En su cuerpo no volverá a vivir, el deseo que al fin quebró su existir No, ni siquiera sufrirá el dolor, con la misma pasión que supo de amor Sigue mujer, goza el filo, la emoción de amar a tus hombres Por la senda dejo la libertad, entregando su piel en otra ciudad Grita, suspira y vuelve a revivir, en la sombra su voz se pierde sin fin Sigue matándose al filo la emoción de amar a tus hombres Sigue mujer, goza el filo, la emoción de amar a tus hombres El silencio reina en la habitación, en la villa correón, rumor de traición El llanto, su limo, todo el rencor, que en sus sueños creció por tanto juror Sigue matándose al filo la emoción de amar a tus hombres Música Música ¡Gracias!